Tu hogar es tu mundo. Un lugar seguro. En donde compartes tiempo con tu familia y amigos. En Schlaje diseñamos cerraduras y cerrojos electrónicos innovadores que hacen tu vida un poco más fácil. Que convierten tu hogar en un lugar más seguro e inteligente. Dile adiós a las llaves con total seguridad, fácilmente y con diseño Schlaje. ¡Gracias!